Todo esto tiene que pasar para producir balsa. Mire papá, la balsa tira estas lanitas, estas lanitas que están aquí. En estas lanitas que están aquí papá vienen las semillas. Estas semillas se dispersan por todos los lugares. Ella lo que quiere es que su especie permanezca en el tiempo y en el espacio. Es por eso que vuelan a grandes distancias, a grandes distancias para ella sobrevivir. Y mire lo que pasa acá papá. Aquí mire, aquí ha caído una manchita de semillas de balsa. Entonces ellas ya están a punto de dejar de existir. Entonces lo que vamos a hacer es llevarlas para sembrarlas en un lugar donde ellas puedan sobrevivir. Bueno papá, aquí me las llevo. Vámonos por acá. Voy a ponerles en un lugar donde está súper que húmedo. Y la balsa es una planta que nosotros aquí le decimos carne de perro. Que son súper resistentes. Ellas son resistentes a todo. Entonces lo que vamos a hacer aquí la sacamos con todas las raíces. Y voy a sembrarle aquí. Ya van a ver cómo crece en un futuro. Aquí le estamos ya dando vida a estas plantitas de balsa que posiblemente ya no iban a dejar de existir. Cabe destacar que si uno lo siembra en semillas debe de calentar el agua y dejarla remojando por unos 10 a 15 minutos para que la semilla de balsa germine. Porque si no hay pocas probabilidades de que germine. Pero la naturaleza es tan sabia que cuando la planta cae directamente con las lanitas ella germina. Pero si uno la va a sembrar directamente hay pocas probabilidades de que hay que calentarla. Entonces vamos a seguir sembrando aquí. Y ustedes se han de preguntar por qué estaba haciendo así. Esto lo hacemos para que la balsa se ensanche, engruce un poco más. Quiero mostrarles que ya lo habíamos hecho anteriormente. Entonces ella se abre y va a estar más ancha, más gruesa. Que es lo que queremos para comercializar balsas. Y bueno aquí tenemos una planta de balsa. Que ya tiene dos años y vamos a ver cuántos palmos tiene. Tiene dos, cuatro y medio. Y también le hemos hecho la técnica de la rayada. ¿Ve cómo se ingresa? Aquí estamos con mi papá. Aquí estamos con tres palmos. Esta vía está un poquito más pequeña. Esta es que tengo aquí. Claro. Lo importante es que esto recuerda pues que mis padres fue lo que les solventó la economía. Ya que antes pues no había transporte para llevar nuestra carga. Y por el río la usábamos para llevar hasta Colimia. No puedo pasar por aquí sin hacer esta labor. Papá, ¿ves? Claro, hay que hacer esta labor. Por la mañana estuve cosechando y las que estaban maduras ya. Sacarle lo que es lo que es. Recibe de la flor para que no se pudra lo que es el fruto. Entonces así va quedando. En eso ya no se pudre el fruto.